Pará, porque acá no valieron ¡Muchas! 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 ¡Mierda! ¡Stop! Bueno, eso es suficiente para hoy ¿Qué? 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 No entendí nada No entendí nada No entendí nada Bueno, vamos para casa tranquilos a 192 No, vamos para casa en los 10 Llegamos en 3 horas Esto es una cagada Esto no anda nada Es una cagada Te dije, comprate una empresa Vos la viste la empresa esa que lo dejamos atrás recién Eso fue porque... bueno Me dejó ganar, viste No Estos chicos, mira como se van a pasar por ahí Che, mira si llega a venir alguien de frente ¿Vos estás robando? Sí Estás loco Estás loco Sí Bueno, pero me quedé... Me quedé sin nada Che Mirá la nata Mirá la nata Está todo bien Estamos en 40 Ah, viste que... no sé si notaste que siempre, siempre está igual ¿Sí? ¿Rosa nata? No, temperatura ¿Temperatura así? Sí, sí, sí ¿Siempre está igual o un poquito menos cuando lo aprendí? Siempre, siempre está igual jamás ¿Vosila entre, no sé, los pájaros subían? Claro Es increíble No, por eso... O sea, a mí me recalienta que... Que la gente diga que este auto hizo una mierda Porque realmente no sabe nada Aparte, si le das un poco de cuidado mínimo Sí El auto responde Es que el león Vos lo llevás despacito Y mucha no te come Y si lo llevás Fuerte Si lo querés picar, pica, ¿me entendés? A ver, a ver como pica ¿Qué va a picar si son acá? Mirá, lo saqué en segunda Eh, ¿te quedó claro el concepto? Esa carada Y esos rebajes, mocho ¿Qué decís? No estás rebajando, nene Te estás rompiendo Fuerte Claro Eh... Mirá, qué linda, porra Mirá, qué linda Mirá, qué linda Mirá, ese puto No, arriba, arriba No, porque tiene llantito de partito No le podemos hacer nada Tiene un 405 ¿Vos sabés lo que es un 405? No, no, no No, sabe como anda eso No, fúnebre 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 no, fúnebre El MI que es 1.6 El MI... 1.6 Ah... El MI... Bueno... ¿Pero el T16? ¿Eh? El T16 viene con todo ¿Ah, sí? Eh... 2.0 litro Sí, sí, este boludo ¿Pero cuándo lo ves en la calle ese? ¿Ves como ver un Neon Coupé? Ni hablar ¿Cómo ver un Neon Coupé? Neon... No, ya estamos en busca del Neon Coupécito Neon Coupé... Es el mejor Es el mejor Es el mejor Es el mejor Pero... No, no hay Yo... Yo como de hecho vi un Coupé Pero un Coupé azul en Capital Estaba más o menos... Un viejo lo manejaban ¿Qué, joder? No sabía lo que llevaban sus manos Si nos lo llegaba a nosotros Uh... Del desastre casi Y ahora salimos a la Richeri No, pero este... No, no, no No entendés, ¿no? Que el auto no anda No entendés que... Es... Es tranquilo acá, ¿ves? Mierda... Ah... Qué buena vida, bueno... Claro, te traigo una de acá para el tuyo, ¿eh? No, pero el mío no, no... No hace todo esto Es un auto más sendario, digamos Bueno, hay acá las mujeres, como siempre Pero... Manejando mal Cuando... Venga un poco más de calor Venimos acá, dale Dale, dale, dale Porque están medio... Fraquete Sí, sí Aparte que... De hecho, jurés muy tarde Medio choto Sí Che, escuchamos la cosa, Rosa Sí ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Me estás cargando Jajaja Bueno, acá empieza la... ¿Viste? Yo más... No sé si era Mataco o Sergio, ¿era? ¿Viste? Que empezaba a hacer luces Bueno, yo le hago luces, pero... Jajaja Como en el... Jajaja Ay, esto, chico Esto, chico No, anda esto, boludo Mirá, hoy Acá empieza el tráfico En la Richeri Típico tráfico de la Richeri Que vos decís Quiero llegar a casa Y estás... Y estás media hora ahí Es que media hora Más ¿Nos metemos acá a hacer un par de fotos, che? Sí, pero... De hecho, hombre Me parece que estoy gastando toda la... La memoria en los videos Me parece que sí Me parece que sí Vamos a comentarle cómo está el auto Bueno, el auto está... Bueno... Chipeado, tiene filtro... Cónico... AEM Eh... Un Turbo Grady ¿Para qué filmás ahí? Jajaja Un Turbo Grady Aparte... Permitimos un... Un exhaust Claro, un exhaust Un tipo Magna Flow Un... Un Mufler Traído de Estados Unidos Un Mufler de High Flow Jajaja También... Traído de Massachusetts Jajaja 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 ¿Será tan malo que va solo el auto? Va solo No, bro El auto automático Saca la llave Saca la llave Saca la llave ¿Vos decís que sale? Sí ¿Vos decís que sale? Oh... Oh... ¿Se apagó? Eh... ¡Ah, que se va a apaga! ¡Se apaga! ¡Se apaga! No, no... ¿Sabés qué? Se apaga por la... Por la voz Lo decís... Eh... Vos por mí un... Stop! Turn engine Off... Off... Off engine Mirá, mirá este ridículo con la bici ahí Silmate, silmate Ay, que chico ridículo Nosotros ahora llevamos La casita rodante El amigo El amigo El amigo Ivan Ivancito Ivancito que se porta bien No dice nada hasta tu cagado Y bueno, que se yo No, pero... Pero como he dicho... Eh, eh, eh... Cinturón, 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 cinturón Cinturón, cinturón Los ratis Los ratis Cinturón ¿Cómo no vas a andar con cinturón? ¿Qué? Era mentira, eh, cinturón, era mentira ¿Y para mí qué? Sacala de llave Salí, 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 salió Y estoy andando, digo El Mopar El Mopar con mis manos No, pero vos todavía no entendiste que el Mopar no anda Andas sin llave Andas sin llave Con llave, sin llave Con la llave de casa, con la llave del portón No, cualquier cosa, con la llave de la correa de la bici, cualquier cosa Mirá, mirá, con un polo ¿Qué pasa? Pero yo no Yo no corro, estos autos no son Para correr, gente Bueno, ahí está el gas, me gusta la reacción No, en serio, en serio Lo que tiene el auto ahora Le saqué las dos tazas de adelante Y le dejé las dos tazas de detrás Para que parezca como que lleva llantas, viste Atrás, pero no, chamullero, cualquier Claro, boludo Es lo que hay Lo hace más liviano Es verdad, es verdad Es verdad Lo hace más liviano, claro ¿Cuántos pesan las tazas? Como 500, boludo No, pero Manda, la verdad, la aposta Es que tenemos la llanta 19 En mi casa Y... Pasa que no, no La llanta 19, no la podemos vender Tenemos unas BF Cotensa G6 Y a mi me parece que me pase No, boludo Uh, mal, ahora sigo perdiendo Ni idea Y ahora, chicos ¿Y ahora el video cómo va? El video va... ¿Qué hijo? Ocho minutos Ocho minutos Recontra Mal que estoy Che, se están como empaneando Por hoy el viento Uh, mirá Uy, boludo Ya allá lo teníamos que nosotros No, boludo, es mal Que mal que estábamos, che ¿Y ahora cómo retomo? Alguien del club ahí me puede decir Cómo retomo Mataco No, serio Masajo Che, bro, serio, ¿cómo rotamos? Che, pare Pare que Rotamos el video porque Hay problemas Digamos Bueno, los chicos del club Nosotros vamos a dejar de No, no El mío sigue andando El mío sigue andando, perfecto Inclusive sin llave anda O sea que anda todo el día Anda, anda todo el día Ahora, ¿qué pasa que Nos quedamos sin gas y sin nada Y ahí está, como que ¿Dónde acá? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? Che, llamamos a la Los Estados Unidos Para que nos manden GPS, es GPS No, no GPS Mopper Hablando en serio, vamos a ver a dónde tenemos que doblar Porque yo tengo que llegar a casa Me parece que acá Acá viene el peaje Peaje, pero ni de Ah, no, ya no se pago No, nos jalamos ¿Qué parece? Mercado Central, ay, me tenía aquí para el Mercado Central Y ahí podía doblar Portamos, sí